Estrategias para fomentar la inclusión y diversidad en el lugar de trabajo. En un mundo globalizado, la inclusión y diversidad son esenciales para el éxito empresarial. ¿Sabes cómo implementar estas estrategias en tu empresa? Primero, es crucial crear una cultura de respeto y apertura. Fomenta un ambiente donde todos los empleados se sientan valorados y escuchados, independientemente de sus diferencias. La capacitación es fundamental. Ofrece programas de formación sobre diversidad e inclusión para sensibilizar a tu equipo y promover un entendimiento mutuo. Implementa políticas inclusivas. Asegúrate de que tus prácticas de contratación y promoción sean justas y equitativas. Establece objetivos claros de diversidad y mide tu progreso regularmente. La comunicación abierta y transparente es clave. Crea canales donde los empleados puedan expresar sus preocupaciones y sugerencias sobre temas de inclusión y diversidad. Promueve la representación diversa en todos los niveles de la organización. Desde la alta dirección hasta los equipos operativos, una variedad de perspectivas puede impulsar la innovación y el rendimiento. Finalmente, celebra la diversidad. Organiza eventos y actividades que resalten las diferentes culturas y experiencias de tus empleados. Adoptar estas estrategias no solo mejora el ambiente de trabajo, sino que también fortalece la competitividad de tu empresa en el mercado global. Síguenos para más consejos sobre cómo fomentar la inclusión y diversidad en tu lugar de trabajo.